López, directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, y Nicolás Licona Espíndola, vicecoordinador de la Mesa Temática de Salud de la candidata Xochitl Gálvez. Doctora Sonia Nicolás, gracias por estar aquí con nosotros. Doctora, ya ni hablar de el legado en salud que deja esta administración, lo hemos abordado muchas veces, es un desastre, es una crisis la que estamos viviendo en salud. El compromiso para la próxima presidenta o el presidente es que se logra dar, es terrible, doctora. Pero entonces dice, vamos primero con lo que dice Claudia Sheinbaum, vamos a tener un sistema de salud para el bienestar, la continuidad de lo que está haciendo la actual administración. O sea, ¿a qué se refiere, doctora Sonia Claudia Sheinbaum, con decir que van a continuar con lo que están haciendo? Pues pareciera que la idea es eso, la continuación como han ido siendo estos cambios, o sea, como se han ido presentando durante todo el sexenio. Hay que recordar que actualmente con cifras del INEGI hay aproximadamente 92 millones de mexicanos afiliados a algún sistema de salud, algún servicio de salud, pero 33 millones que no tienen ninguna afiliación. Y también hay que recordar que no es lo mismo estar afiliado que tener acceso a los servicios de salud. La propuesta de Claudia Sheinbaum es un poco, si esta continuidad habla también de implementar plataformas digitales para el abastecimiento de medicamentos, al igual que la candidata Xochitl Galvez, que también habla de esta, pues de aumentar la tecnología de nuestro sistema de salud, el cual es un, o sea, aumentar la tecnología y aumentar, pues la trazabilidad y todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, sistemas de información. La idea un poco es cómo lo van a implementar, ¿no? Sí, claro. Todos sabemos que para hacer, para tener un sistema de salud como el de Dinamarca, pues lo primero que tenemos que hacer es el incremento en la inversión del PIB y una vez que se hable de cómo se va a dar ese dinero, si no es el 9. tantos que dan en Dinamarca, comparado contra el 2.9 que vamos aquí, pero ¿cómo se va a hacer? ¿A quién va a ir dirigido? ¿Cómo va a ir dirigido este dinero? Bueno, pues. 2.9 por ciento. Dice Xochitl Galvez que lo va a incrementar, Nicolás, este, un incremento del 144 por ciento que redundaría en 140 mil millones de pesos. La pregunta es, ¿de dónde sale ese dinero, Nicolás? Buena tarde. Bueno, lo primero que hay que hacer es administrar bien lo que se tiene, porque en este momento lo que se asigna para salud por la Cámara de Diputados a propuesta del Ejecutivo es una cantidad que finalmente se ejerce solamente el 20 por ciento. Ha habido un subejercicio tremendo en todas las instituciones. Entonces, lo primero es utilizarla correctamente. Aquí vamos a detenernos, Nicolás, permíteme, 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 Nicolás, permíteme, Nicolás, que nos expliques esto, o sea, ¿qué es el subejercicio? O sea, dinero hay y la institución no lo ejerce, pero pues si están faltando medicamentos, médicos, mejorar de los salarios, las instalaciones, la infraestructura del sector salud muy dañada. ¿Cómo es que hay un subejercicio? Explícanos. Ese es uno de los primeros asuntos a señalar en la actual administración. Se les asignan recursos por ramo 12 o por ramo 33 y resulta que a final del ejercicio ellos reintegran ese dinero a la Secretaría de Hacienda, como lo marcan la ley, por no haberse ejercido. Entonces, entramos ahí en una primera falla enorme de administración, donde aparentemente se destinarían a salud de X cantidades de millones de pesos, pero pues resulta que no son ejercidos. Y no son ejercidos porque en gran parte no hay una planeación adecuada. Veamos el tema, por ejemplo, del abasto. Cuando entró el gobierno, se rompió todo el sistema que existía de abasto. Estamos de acuerdo que todo siempre es mejorable y que el sistema de abasto requería unas revisiones a fondo. Y si se tomaba la decisión de modificarlo completamente, no era malo, pero hay que planear y tener algo con que vamos a reemplazar antes de desaparecer algo. Entonces, el proceso de adquisición de insumos para la salud es muy complicado. Requiere una revisión minuciosa en la que se debe de tener información fidedigna desde las necesidades de unidades de salud de primer nivel de atención hasta los grandes centros de especialidades. Entonces, se desaparece el sistema que existía, pero se da a esta propuesta que ya se mencionaba hace un momento, Alberto, de que se crea el Insabi y a él se le encarga, que se haga todo el proceso de adquisición de medicamentos. No lo saben cómo hacer. Hacen una alianza con una organización de la ONU, tampoco lo saben hacer. Y entonces, pues, al no tener las cifras claras ni a tiempo para poder hacer las licitaciones de medicamentos, estas resultan fallidas. Los laboratorios requieren también su planeación con tiempo. Entonces, si tú les das el dato de lo que se requiere al cuarto para las 12, pues, es imposible que lo hayan previsto y que lo tengan disponible. Esto es por ineptitud, por negligencia o por estrategia. Doctora, Sonia, vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos, volvemos con tu respuesta. O sea, es inconcebible que haya subejercicio en el sector salud. Pero, bueno, ahorita vamos a tratar de entenderlo. Doctora Sonia, Nicolás, regresamos. Gracias, Nicolás. Gracias, Sonia. A ver, entonces, tratemos de entender esto, subejercicio en el sector salud, cuando faltan medicamentos, faltan médicos, falta infraestructura, faltan insumos. ¿Cómo entenderlo, Sonia? Pues, el subejercicio se puede deber, digamos, como a varias razones, pero una de ellas puede ser como que se esté ejecutando de manera ineficiente el gasto, que puede ser porque la planeación no fue buena, por problemas administrativos o incluso porque falta personal calificado para implementar estos proyectos, estos programas, ¿no? Una segunda que es muy importante son los retrasos en los procesos de licitación o la contratación. Y ahí es donde podemos ver que falten medicamentos, que falten vacunas, y eso es porque no se licita al tiempo que tiene que ser, no se licita al momento que tiene que ser. No se hacen las compras al momento que tiene que ser, que en caso de medicamentos o en caso de vacunas, pues, se hace hasta un año antes, ¿no? Y la otra puede ser problemas en la cadena de suministro, o sea, que tienen que ver con factores externos. Tú compraste a tiempo, pero no te entregaron. ¿Por qué? Pues, porque no había materiales para hacerlo, alguna crisis económica de algún momento. Otra causa puede ser la sobreestimación de la necesidad del gasto, o sea, presupuesto más de lo que realmente necesito, ¿no? Entonces, sea como sea el subejercicio en salud, pues, digamos que es algo que, viendo cómo está la situación del país, viendo cómo están las enfermedades, viendo cómo está el abasto de medicamentos, pues, es algo que no podemos permitir. Por tanto, ¿qué necesitamos? Gente más preparada, gente que sepa bien de la administración pública, gente con una buena planeación. Creo que muchos de nuestros problemas con planeación se arreglarían más que como con ciertas ideas que aparecen a veces. Pero entonces, hace falta dinero, ejercerlo bien, Nicolás, pero hay que incrementarlo. ¿De dónde? ¿De dónde va a salir el dinero que promete Xochitl Galvez de un incremento del 146? ¿De dónde va a salir el 34% al sector salud? Mira, en primera, desde luego, todo lo que se tiene, efectivamente, ejercerlo bien. Ahí ya tomamos un porcentaje de este aumento del que estamos hablando. Sí se va a aumentar realmente porque no se está ejerciendo. Y el otro es porque se va a plantear la mayor participación del PIB para programas de salud. Miren, cuando se inició el Seguro Popular de Salud, con toda la parte legal que lo sustentó, se establecía que cada año debía de irse incrementando un porcentaje acordado con la Secretaría de Hacienda del PIB para poder ir atendiendo al mayor número de agentes, de pacientes, familias afiliadas al Seguro Popular. Entonces, como lo dice Xochitl, vamos a regresar al Seguro Popular y lo vamos a regresar, pero con los ajustes que se advertían, que se requerían. Toda planeación y todo proceso administrativo de salud es permanentemente perfectible. Entonces, al regresar a ese esquema en el que tenemos identificado nominalmente a cada paciente, por lo que se ha hablado de la tarjeta MiSalud, eso nos va a dar una base de datos nominal de todo el número de pacientes que se requieren para la parte que no es atendida por el IMSS, ni por el ISTE, ni por algunas otras instituciones como Petróleos Mexicanos, Marina y SEDEN. Exacto. Entonces, al tener esa base, ahí se permite realizar los estudios actuariales correctos para calcular el recurso, la inversión per cápita que se necesita para cada uno de los pacientes que se van afiliando. Entonces, ¿qué se busca? Hacer un gran esfuerzo por ejercer bien y otro por destinar una mayor parte del porcentaje del IMSS para salud. Que no es mucho dinero, Nicolás. Espérame, nos detenimos tantito. Es que no es mucho dinero, o sea, realmente lo que está ofreciendo Xochitl Gález son 138 mil millones de pesos al año al sector salud. Pues yo creo que hasta lo veo poco, porque en el Tren Maya se gastaron 500 mil millones, en la refinería 400 mil millones de pesos, o sea, 139 mil millones de pesos para el sector salud, que es tan importante, salva vidas, doctora. O sea, el dinero no nos falta, es la administración de esos recursos en lo que fallamos. Sí, es un tema de administración de los recursos, de la planificación. Creo que todo va enfocado a la planificación. Y escuchamos muchas propuestas, pero también quisiéramos ver un poco más de esta planificación, de cómo planean hacer esto. Otro tema que se maneja es la profesionalización del sector salud, lo cual es muy importante, tanto de médicos, de enfermería y del resto del personal de salud. Pero ¿cómo lo van a planificar? No podemos salir así, es que faltan médicos, no es que hay que distribuirlos bien, hay que ofrecerles seguridad en el trabajo, hay que ofrecerles unos buenos contratos, hay que ofrecer educación médica continua, ¿no? Eso es parte de la planificación de los servicios de salud. Queremos servicios de salud de calidad. Para tener calidad en los servicios de salud hay que invertir. Sí, exacto. Y además aquí, la narrativa fue en el sentido de que en la planeación de los médicos que se requieren, pues que estábamos muy cortos y que tuvieron que traer médicos de Cuba para que pudieran contrarrestar esa necesidad. ¿Quién sabe si sea cierto o no sea cierto? Vamos a hacer una segunda y última pausa en esta mesa de debate con el tema salud. O como Dinamarca, dirían en algún lado. Volvemos. La farmacia es otro tema, la meja farmacia del presidente es otro fracaso de su administración, ya que no cuenta con el número de medicinas que a diario se consume en México al punto de que ya reconoce que hay desabasto de medicamentos. Así lo señala el diputado Héctor Jaimes de la fracción del Partido de Acción Nacional en entrevista aquí con Meganoticias. Que teniendo un inventario de dos millones de piezas, pueden tener todos los medicamentos para surtir al país. ¿Cuánto consume el sector público de este país por día? Debe de consumir 5.5 millones de piezas, es decir, casi tres veces las que tienen ahorita. Y ese almacén tendría que llenarlo y vaciarlo por día dos veces. La política del presidente hoy reconoce claramente que no ha tenido abasto de medicamentos. Todo esto le está costando mucho más dinero a los mexicanos y en muchos de los casos, con pena, la vida a muchos mexicanos. Sonia, tu opinión en torno a esta megafarmacia que nos costó 2 mil millones de pesos y que parece una mala broma, Sonia. Pues, a ver, era una idea de un mega almacén, de esta centralización y este control de todos los medicamentos y de tener todo bajo control, digamos, la manera de decir, ah, bueno, pues en otros lados no hay, pero aquí tenemos todo. Y sin embargo, no está funcionando, no tienen todo, o sea, no se han surtido 100 recetas, una cosa sí, una porque no hay, otra porque no hay las llamadas, o sea, porque la gente no lo está solicitando. Pero en realidad es algo que nos costó muy caro para tener todo centralizado, pero volvemos a lo mismo. ¿Dónde quedó la planeación? ¿Dónde quedó esta logística? Entonces, en realidad es un dinero que no, o sea, pues se imaginaba uno que iban a surtir 100 mil recetas al día, ¿no?, que íbamos a poder ver que la gente que no tenía sus medicamentos ya los iba a tener, pues, y pues no es lo que estamos viendo, no es lo que estamos viendo. Es que desde el principio... No está resultando en lo que se ideó. Es que desde el principio hasta era una mala idea. Sí, por supuesto, coincido totalmente con lo que comentó nuestro amigo Héctor Jaime. De hecho, él me invitó, estamos como vicecoordinador de todas las mesas de diálogo que tuvimos. Y déjenme decirles que después de todo lo que escuchamos con distintas comisiones de pacientes, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de la parte industrial, farmacéutica, en fin, de todos los componentes que deben sumarse para contar con un buen sistema de salud. Y nada más les voy a decir, necesitamos hacer una reingeniería total de lo que dejan y cómo lo dejan. La primera parte que es esencial en relación precisamente con esto que comenta la doctora de la necesidad de planeación y de tener reglamentos, reglas y que se ejecuten. Bueno, lo primero, un buen sistema de salud necesita un órgano rector, una gobernanza real. En este sexenio que está por concluir, no existió nunca ese organismo rector. Fue desaparecido y asumieron responsabilidades cada quien conforme fueron identificando posibilidades de responder, de reaccionar a lo que venía presentándose, no de accionar con tiempo y con las medidas necesarias. Entonces, se requiere una rectoría firme y ahora, en este tercer intento que hacen de pasar al IMSS-Bienestar Todo, pues también ahí está quedando otra vez la ausencia de un órgano rector de la salud en todos los sentidos que implica. La salud no es solo la atención médica, es la prevención y además es la regulación del sistema sanitario como la COPEPRIS, es la educación para la salud, en fin, la promoción de la salud en la que debe haber uniformidad. Entonces, lo que se está planteando en el plan de salud de la candidata, de nuestra candidata Sochi, es un sistema de salud universal, que quiere decir atender a todos de todo lo que necesite. Y además, incorporar toda la tecnología que nos puede ayudar a hacer que muchas cosas que eran complejas en el pasado que funcionaran, entre ellas el abasto, es la tecnología digital, las teleconsultas, la telemedicina, todo eso da un viraje total para el bienestar de la gente, para procurarle una atención de calidad y oportunidad. Nicolás, vamos a hacer una pequeña pausa. Sonia López Álvarez, directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, y Nicolás Licona Espíndola, vicecoordinador de la mesa temática de salud de la candidata Xochitl Galvez. Vamos a una pausa. De acuerdo a la Comisión Independiente sobre la investigación del manejo de la pandemia COVID-19 en México, se pudo evitar la muerte de casi 300 mil personas. De las más de 800 mil, 800 mil personas murieron en México a causa del COVID. Al menos 300 mil son atribuibles a las políticas erróneas aplicadas por el gobierno. Es decir, entre el 37 y 39 por ciento de las víctimas de COVID no tenían una enfermedad preexistente, tampoco influyó su nivel económico o las deficiencias en el acceso y calidad del sistema de salud. Entre las políticas públicas erróneas implementadas por el gobierno federal, se encuentran la desinformación sobre la transmisión del virus, el uso correcto del cubrebocas, la falta de inversión en el sector salud y la ausencia de apoyos a personas vulnerables. Sonia, este es un reporte que dieron a conocer hace unos días en torno al manejo del COVID, pero 800 mil personas, 300 mil quizá no debieron haber muerto. Todos tenemos una persona cercana que falleció por COVID. ¿Esto va a quedar en la impunidad, Sonia? Pues en la impunidad y en la historia, ¿no? En la historia de nuestro país y del manejo de la pandemia. Es importante recordar que a partir de la pandemia de COVID, la esperanza de vida de nuestro país disminuyó. Cuando llegábamos años con un aumento, ¿no? Pasó de 73 a 69, más o menos en promedio, ¿no? Entonces, la pérdida de la esperanza de vida es algo muy grave para un país después de años de hacerlo, ¿no? Creo que en cuanto a información, en cuanto empezaron a hacer las conferencias de prensa que hacían todos los días, pues había información, pero a veces había información que era errónea o a veces no se sabía cómo llegar a la población. Hay que recordar que al principio de la pandemia, pues nadie sabía con qué estábamos lidiando, ¿no? Esto se fue desarrollando poco a poco y fuimos descubriendo y fueron descubriendo. Sí, claro. Pues cómo funcionaba, o sea, ¿qué estaba pasando? Pero, Sonia, pero, Sonia, hay que acordarnos que el presidente no usaba cubrebocas. Y que Gatel dijo no es fuente de contagio por su poder moral. No, no, o sea, pues cualquiera contagia y cualquiera se puede contagiar, ¿no? Hay que recordar también, por ejemplo, que somos el país que más pérdidas de vida tuvo dentro del personal de salud, ¿no? Eso dos. Y además que muchísimo personal de salud tuvo que comprar su propio equipo de protección personal porque en los hospitales no había suficiente o no había. Sí. Entonces, eso, todo eso son cosas que contribuyeron, ¿no? A este aumento de la mortalidad, además de, a lo mejor, por falta de información o por miedo, la gente tardaba aproximadamente siete días en acudir a buscar servicios de salud, lo cual empeora tu situación. Y si además llegas y los servicios de salud no están disponibles, no tienen lo que se requiere, tienes siete horas en la sala de urgencias, pues eso es un gran problema. Aunque en COVID, pues hubo mucha, o sea, se transformaron muchos hospitales a ser solamente hospitales COVID, ¿no? Lo que sí es verdad es que el exceso de mortalidad, pues es algo que, como decíamos, ahí va a quedar en la memoria histórica del país y este mal manejo, ¿no? Sí, y es lo único en lo que va a quedar, porque no va a haber responsabilidades y, pues bueno, 800 mil mexicanos fallecieron por COVID y este informe de especialistas dice que 300 mil no debieron morir. Eso es terrible porque no es una cifra menor. Nicolás Licona Espíndola, vicecoordinador de la mesa temática de salud de la candidata Xochitl Galvez, gracias por haber estado con nosotros. Doctora Sonia López Álvarez, directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros en Meganoticias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y regresamos con más información. Gracias, saludos. Gracias.